¡Qué lindo es el amor! Sobre todo cuando todo es color de rosa. ¡Pero! Hay un enemigo letal para esta etapa de enamoramiento. ¡Hablamos de los peligrosos celos! Y el último fin de semana, la que sacó esta peligrosa cara, fue Melissa Club, quien aparentemente le habría armado tremendo problema al futbolista Jesús Barco en pleno cumpleaños de su mami, a su Melissa, en el tono de la suegra. ¡No te pases! Melissa Club se pasa de copas, pelea con Jesús Barco y trata de lanzarse del balcón. Melissa Club se pasa de copas y protagoniza al tercado con Jesús Barco en la fiesta de su suegra. Y realmente, todo un paso al costado. Al parecer, había llegado a la casa de la suegra para saludarla por su cumple. Incluso dos de las hijas de Melissa habrían llegado. Pero en un momento de la juerga, Melissa habría tenido algunos problemas con Jesús en el balcón de la casa. Pero, ¿qué es lo que habrá pasado en realidad? Se le hace así, 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 así. Pero no son la única parejita perjudicada por los celos. Recordemos cuando Fabio Agostini pidió que le cambien públicamente el bailarín a Paula Manzanael en Reinas del Show. Que ahí había algo que me estaba molestando un poco. No tanto, pero me estaba molestando un poco su bailarín. Pero me gustaría a ver si le cambian un bailarín un poco más feo. Un poco más feo. Y hasta algunos personajes de la farándula han terminado por este motivo, como Milena Zárate. Ese cambio de bailarín con Reyes me ha traído un problema. O porque terminé con Augusto. Terminé con Augusto. Pero, ¿cómo se puede llegar a este extremo? ¿Se puede salir totalmente de control? ¿Cómo darnos cuenta y reaccionar a tiempo? Cuidadito, señorito, con esos terribles celos. Los terribles celos es lo que habrían hecho que este último fin de semana veamos a una Melissa Club aparentemente desencajada, discutiendo al parecer con su novio Jesús Barco y yo me voy a poner un ratito en sus zapatos. Es que yo veo que mi novio está con una mujer como sea, esté tan, tan cerca. No, no me gustaría. Es que yo no creo que Melissa se haya querido tirar por la ventana. Yo creo que han estado por ahí discutiendo. Ella le ha hecho saber alguna incomodidad, pero no creo que llegue. Perdón, igual están sus hijas en la reunión. La verdad, yo lo comparto mucho con mi señora. Es bien difícil, porque a veces tú haces cosas bien. Por ejemplo, hablas con alguien de cerca y de pronto me dice, ten cuidado. Siempre hay que estar pensando en ten cuidado cómo se va a ver o cómo te pueden filmar. Habla al oído, mejor no hablas al oído. Vengas acá, te grito, porque al oído puede pensar mal. Es horrible también vivir con esa incertidumbre. Es feo vivir así. A ver, uno tiene que ser decente. Eso lo tiene que ser, pero también tiene que parecerlo. Entonces, si es que tienes una, en este caso de Jesús Barco, tiene a la joven aquí, están demasiado cerca. ¿Por qué tienes que estar tan, tan cerca? Casi, casi a 10 centímetros el uno del otro.